¿Por qué es que sienten frío aún en lugares cálidos cuando salen de nadar? ¿Por qué será eso? ¿En el equilibrio térmico que pueden ser de los restos del agua con el cuerpo y el viento? No, sin viento. Sin viento. Vamos a hacer un experimento rápidamente, de 5 minutos. Necesito dos voluntarios. Aquí el problema en los términos clínicos es maneras de bajar la temperatura. Lo mete uno al acogelador o lo agita. Bueno, hay que quitarlo con el bulbo hacia abajo. Si uno lo agita con el bulbo hacia arriba, es por gravedad. Dos voluntarios de preferencia que vengan en pan. Que vengan como sea. Que vengan caminando. Lo que va a pasar, pasa tú. Pásenme para acá. No, casi siempre. A ver. Este es el cerrado, porque si hace rato lo guardé por allá. Tengo aquí los termómetros clínicos, son prácticamente iguales. Debajo de la lengua, debajo de la lengua, debajo de la lengua. Vamos a tomar la temperatura sublingual. Hay que esperar un minuto. ¿Por qué hay que esperar un minuto? Porque necesitamos, como en el experimento que hicieron el viernes, ustedes, ¿qué fue lo que observaban? Tenían tres recipientes. ¿Qué habían esos tres recipientes? En uno había agua sólida, a una temperatura de 273 grados Kelvin, aproximadamente. En otro había agua aproximadamente a 92 grados centígrados. O sea, era agua que había ebullido. Y en otro había agua a 22 grados centígrados, que era la temperatura ambiente de ese momento. ¿Bien? 30 segundos. ¿Qué fue lo que observaban en sus resultados? ¿Qué sucedió? Usted es silencio. Tienes derecho a abordar silencio, si no te vas a comer el termómetro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que observaron? Finalmente, los tres recipientes terminaban con una temperatura igual. Es decir, había una diferencia y terminaban todos con temperaturas, si no iguales, muy parecidas. El que tenía la temperatura más baja, que era el agua sólida, aumentó. El que tenía la temperatura más alta, que por cierto era mucho más alta que la baja, disminuyó y todos quedaban con una temperatura, de hecho quedó un poquito por arriba la temperatura inicial del agua, del tercer recipiente. Llegaban al equilibrio térmico, al equilibrio de energía térmica. Lo mismo sucede con el mercurio en el termómetro. Diez segundos. La columna de mercurio, el líquido de mercurio, absorbe o recibe el flujo de calor que se produce en el cuerpo. Y ahorita vamos a ver qué sucede. Ya, saquen los temperaturas. ¿Se va a leer el termómetro? Es fácil leer el termómetro. Dice aquí, Térmex, México, 2, 0, 3, 1, 0, leyendo el termómetro. 35, 36. No era rectal. Sí, ese ya está en efecto. No es para... ¿Cuánto midió? 30 y... ¿Seguro que estás vivo? Sí. ¿36 grados? 35.6. 35.6. Bueno, ok. Tú te vas a quedar aquí sentadito. A ver si no la voy a agarrar contigo. Sentado. Esto me recuerda a los métodos pedagógicos, psicología educativa avanzada que usaban en la secundaria en la cual estuve y yo, cuando... ¿Recuerdas? Teníamos torneos de fútbol todos los años y estaba yo en el equipo que siempre quedaba en primer lugar. ¿Ya estás para adelante? Y recuerdo que era una gran ocasión que hacíamos varios equipos en el... Porque era futbolito, eran de esos equipos pequeños. Cinco o seis integrantes. Y jugábamos contra los equipos de los otros grupos. Y el profesor se enteró que el peor equipo estaba en su grupo. El peor equipo del torneo estaba en su grupo. Estaban buscando mis compañías y yo. Eso debe ser porque tiene muy mala condición física. Hay que arreglar ese problema. Y entonces llamó al equipo del amigo. Desde entonces creo que no había puesto. No, seguimos siendo muy buenos amigos. Yo me quedé calladito. Y los puso a tomar mejor condición física. Flexiones. Abajo y arriba. Uno, dos. Uno, tres. Uno, cuatro. Uno, cinco. Uno, seis. Siete. Cuéntanos. Cuéntanos, por favor. Sí, porque lo que hacía el profesor era que cuando uno se empezaba a cansar lo agarraban de aquí. Muy didáctico. ¿Qué vamos a hacer? Cuántos siete? Diecisiete. Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. 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 Así que sea profesor. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. ¿Cuántos son? Treinta y uno. Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. 50 no te mueres venía a su compañero que era francés estaba en ese equipo no, por favor no, no la tortura fue para el resto del hijo ya, juntárralo ¿no eres francés, eh? no adentro, rápido lo voy a ahorcar, ¿no? no, no, no ok, pues bien no, pero sí, no, no ritmo cardíaco está bien no llegaste a los 120 es que un fotoexamen pero físico por cierto hoy tomo el examen en el web ¿bien? el segundo 30 segundos 30 segundos no, 30 segundos por momento vamos a tener que repetir el experimento porque no es un poco a ver, ya está dice aquí ¿o en serio estás vivo? ¿sí? 35 grados te dicen la lagartija no, este quizá funciona muy bien a pesar de que no es una sudadera ¿qué sientes tú? después de la depresión bueno, además hay algo de un lugar ya pues pero ¿sientes que hay en tu piel ni salvo que no había su momento? ¿sudaste o no sudaste? no, pero sí sí sentiste calor bueno de hecho sí se nota un poco más brillante como el debido a que empezó estaba empezando a sudar si quieren continuamos experimentando para que se vea bien la observación ¿sabes qué? se siente aquí que siento húmedo en la cintura no, no, no para los secundarios no para los profesores para el resto del grupo es también cuestión hormonal 30 segundos termómetro necesitamos medir temperatura tu ritmo cardíaco sigue igual y tu piel sigue igual seca ya se te ve la frente húmeda se ve su frente húmeda acá se ve como estaba hace rato seco ¿bien? ¿por qué la diferencia? sude para que se sienta para astronautas este no ¿por qué sudamos? para al sudar ¿qué sucede? realmente y por eso es importante entender 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 los fenómenos meteorológicos y el clima para poder estimar qué es lo que puede suceder con las personas según sea su actividad en diferentes climas en diferentes ambientes climáticos porque lo que sucede cuando se hace a una actividad física fuerte como la de la eléctrica que hice hace un momento el organismo está produciendo calor siempre que se produce trabajo se produce calor el cual el cual es una forma de energía ¿bien? el calor es una forma de energía y ese calor en los organismos debe no puede conservar no debe conservarse no debe quedarse en el organismo porque entonces el organismo se puede ver afectado su estado de funcionamiento normal digamos que sería inicialmente como este vaso térmico en el cual el café sigue a una temperatura de 36 grados mientras que este ya está en 29 ¿bien? 36 grados este que está dentro de este vaso que está tapado es un vaso al que se le llama térmico o isotérmico porque no cambia su temperatura cuando tenemos entornos o ambientes que impiden el cambio de temperatura a esto le llamamos adiabáticos porque impiden el flujo de energía térmica energía calórica a ver ya no te lo tomas no es dulce no es caramelo y fíjate que aquí se te subió la temperatura estabas en 35 punto 6 estás ahorita en 35 punto 9 ponte a hacer ejercicio bien bueno ya puedes regresar a tu lugar en este vaso lo que estamos viendo es que está disminuyendo la temperatura y si lo vemos con cuidado veríamos que se está evaporando un poco de agua agua en la que está el café bien porque la energía está fluyendo la energía térmica está fluyendo del líquido del café al entorno termómetro este sigue en 15 grados y aquí está en 17 grados ¿correcto? aquí también tenemos una superficie adiabática pero que está impidiendo que la energía térmica fluya del entorno hacia el líquido lo que no está sucediendo con el líquido que está en el vaso que no tiene pared adiabática entonces lo que vemos es que finalmente la energía térmica o calor fluye de donde hay donde hay mucho calor a donde hay menos calor de donde hay mucho calor a donde hay menos calor ¿correcto? lo que fluye entonces es la energía térmica el frío no existe es un engaño de sus mentes no tengo frío no tengo frío ¿qué es lo que se da contra el cuerpo en los organismos? en el caso de los organismos homeotermos como los humanos como los mamíferos nuestro metabolismo produce calor y necesitamos que ese calor que se produce salga al entorno desafortunadamente la materia de la cual estamos hechos funciona muchas veces como este vaso es un mal conductor del calor necesitamos alguna manera de la cual podamos sacar de manera más eficiente el calor y es por eso que en la evolución se seleccionó porque los que no tenían eso se murieron no se reprodujeron no tuvieron progenie no tuvieron hijos porque es decir lenguaje común y corriente y los que sí tuvieron hijos tuvieron hijos que tenían una mutación todos somos mutantes en la cual se había producido en la epidermis se había formado en la epidermis unas pequeñas glándulas por las cuales sale líquido y ese líquido al salir de la piel puede evaporarse en el entorno siempre que la energía de movimiento de agua o la concentración de agua caliente vamos a ir a vapor afuera no fuera mayor que en el organismo quiere decir que si estamos en un ambiente muy húmedo y cálido nos cuesta más trabajo sacar esa agua y que se evapore para que se lleve nuestro calor excesivo los humanos evolucionamos a partir de otros primates en el este de África una zona muy árida muy seca donde los organismos que mejor evaporaban el agua o permitían su piel una evaporación más eficiente del agua sobrevivieron preferentemente sobre aquellos que no quizá por eso la mayoría de los humanos tenemos poco pelo aunque tengo un hermano que parece chimpancé está menos evolucionado entonces varía varía la proporción de vello entonces yo estoy muy evolucionado el lampiño es mi sobrenombre brasileño lampiño que permite una evaporación más fácil del agua a través de las glándulas sudoríporas no todos los mamíferos tienen glándulas sudoríparas de hecho parece que los humanos son los únicos por eso es que otros organismos como los carnívoros como los perros los gatos los cándidos después de que hacen ejercicio por ejemplo en una carrera de cacería o están huyendo y otro les quiere cazar porque también sucede una vez que dejan pueden descansar a través de esa carrera han generado calor igual que el ejercicio que lo hiciste tú cuando hiciste tú generaste calor pero no pueden sudar por la piel ¿por dónde sudan? maestro le quería preguntar si nos permitía de 2 a 5 minutos con su salud ya voy a probar 30 segundos ahora este porque me colgué además entonces ¿por dónde sudan esos animales? ¿cómo saben que su perrito ya se cansó? ¿por qué sacan del calor o algo así? por eso es mucho más peligroso en esos organismos llegar a un sobrecalentamiento que en el caso de los humanos y es en el caso de los humanos mucho más peligroso hacer ejercicios ejercicio cuando el ambiente está muy húmedo porque no solamente debe fluir el calor de donde hay mucho a donde hay poco calor sino que igual que todo debe fluir de donde hay mucho a donde hay poco o es en el metro la gente fluye cuando hay mucha gente que está dentro del tren no puede entrar ahí va uno contra gradiente entonces hay que obedecer la termodinámica sino que salir vivo mejor me salgo que voy caminando aunque llego habiendo evaporado agua para diminuir mi temperatura también necesitamos que esa agua se evapore la que está saliendo de nuestro cuerpo donde es más peligroso hacer ejercicio en Acapulco o en el desierto de Zamalayuca el desierto de Zamalayuca es allá por Chihuahua en el norte de Chihuahua en Acapulco por eso mejor vámonos a la disco nos vemos el jueves gracias